Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo el primer video de la serie que voy a utilizar para Halloween Este, me encanta Halloween, no, aquí en Venezuela no se acelera realmente, nunca hay una fiesta de Halloween Pero a mi en particular me encanta la caracterización y posiblemente les traiga un video semanal a partir de octubre Eso espero chicas Este, bueno nada, les quise traer primero un look muy sencillo, yo sé que Halloween es todo así como muerto, así como zombies He visto no sé qué y tal, todas cosas que dan miedo, pero este yo también he visto que por qué no me puedo vestir de ángel Aparte de que este angelito de acá es un disfraz muy muy fácil de hacer, porque cualquiera tiene una camisa blanca, un pantalón blanco, unas sandalitas Y un par de balas y una uriola que yo no las tengo, es muy económico pero no las compré Este, pero en fin, es muy económico y es un disfraz como que muy chévere y muy sutil y si no te gusta llamar mucho la atención Estoy utilizando escarcha de acá, pero por favor yo estoy utilizando glitter o escarcha cosmética Que es esta de acá, no utilicen escarcha que pueden comprar en la librería porque se pueden rayar los ojitos y eso no es lo que queremos Es muy muy sencillo de hacer, sinceramente, este look ya lo había recreado antes pero no en mí, sino en Irma Un curso de caracterización que hice como en agosto, no, en marzo o algo así Les voy a dejar la foto aquí y en el vlog, este, pero es más o menos, tiene algunas variaciones Porque no me acuerdo exactamente lo que hice y sé que había un producto que era una prebase totalmente dorada Que no la tengo y utilicé polvos, así que bueno, nada chicas, dejo de hablar, les mando un beso gigantesco Díganme aquí abajo si les gusta el video, si quieren algún maquillaje de Halloween específico que quiera que haga Porque con mucho, mucho, mucho gusto los hago porque me encanta Y bueno, nada, este, no se olviden pasar por el vlog que les voy a dejar fotos de este video, de este look Y los productos utilizados, así que ya, no hablo más de en serio, en serio, en serio Y las dejo con el video Chao Voy a empezar aplicando un primer en el rostro, por lo menos en la persona T Para afinar un poquito las poros Y preparar un poco de su zona para lo que vayamos a hacer Ahora voy a aplicar mi base Voy a batir un poco Y voy a aplicar un poquito mis dedos Pero no lo voy a aplicar con los dedos Lo voy a aplicar con los dedos Lo voy a aplicar con los dedos Solo que no me quiero manchar el dorso de la mano Lo voy a aplicar Ahora voy a aplicar un corrector en las ojeras Y voy a iluminar bien todo esto Voy a aplicar un color como doradito Aquí en las mejillas Como a modo de ruborcito Pero así como duraznito Pero con unos estrellos verdes Voy a aplicar unos polvos tan reducidos En la parte del corrector Voy a aplicar estos polvos de acá Con una brocha normal Y los voy a aplicar para sellar mi base Porque queremos tener ese halo dorado Super, super bello Y claro No nos podemos olvidar del cuello Y del escote que tengamos Porque si no nos vamos a ver super rara Nada más con la cara está echada Ahora voy a aplicar Esta sombra de acá Y voy a contornear mi nariz Quiero hacer mi nariz un poco más fina Ahora con una brocha más feca Voy a tomar un poquito de bronzer Que también tiene estrellos dorados Y voy a darme un poquito de contorno Porque por el contorno no Sino más como un bronzer Tal cual Un poquito de color Porque tampoco quiero ser un olor Pálido Quiero verme muy dorada Este polvo de acá Otro iluminador Con la brocha en punto Y lo que voy a hacer Es iluminar Más Porque este es como más No sé cómo explicarlo Como más Blanquito Entonces me va a dar así como Más reflejo Aquí O si no También se puede usar Otro tipo de sombra Una sombra más clara Yo sé De rubor Voy a utilizar Este color de acá Una brochita Y nada más Quiero un toquecito Este también tiene reflejo dorado Pero quiero Un colorcito Sutilo Ok Ahora voy a aplicar Una prebase Que sea Del color De mi párpado Solo para ahorrarme El paso De igualar El párpado móvil Y lo vamos a aplicar Ahora voy a tomar Un delineador blanco Voy a alincar Para que se sienta sucio Y lo que voy a hacer Es repasar El arco de la ceja Y mi animal Y también voy a aprovechar Y voy a delinear La línea del agua Y ahora voy a difuminar El lápiz Que coloqué En el arco de la ceja Y en el animal Ahora voy a aplicar Este tono de acá Que es como un beige Con un sustorno así Medio doradito Voy a aplicar En mi párpado móvil A toquecitos normales Lo voy a difuminar hacia arriba Y luego voy a aplicar Este dorado de acá Pero voy a sentir mucho El exceso Porque es muy Muy pulvoso Y también Lo voy a poner Encima El párpado móvil Pero Muy muy difuminado Porque solo quiero Que dé un reflejo Un poco más Fuerte De verdad que es muy Muy sencillo Lo que voy a hacer Este look Se va a basar Nada más Que en detalles Bueno Y las palitas Y eso Que se puedan poner Las va a complementar Totalmente Ahora voy a aplicar Un pigmento Voy a utilizar Este Que es Como un Blanco nacarado Blanco perla Y lo voy a aplicar En el lágrima Ahora voy a tomar Un gel Que es como Para pigmentos Y voy a humedecer Una brocha Por lo que quieran Con ese gel Y lo que voy a hacer Es tomar Este dorado Y lo voy a poner En mis cejas Porque quiero que sea Como amarilla Como dorada También la ceja No la quiero pintar De marrón Porque No sé Se vería como Muy fuerte La mirada Y quiero que sea Todo muy enfocado Voy a utilizar Una escarcha Dorada Un pincel Para delinear Y nuevamente Voy a tomar Este Gel Para fijar Cosas La tapa De la base Voy a poner Un poquito De ese gel Y voy a echar Mi Escarcha Voy a echar Un delineado Escarchado Dorado Ok Luego del delineador Voy a utilizar La brocha Que utilice Para el contorno Y la misma sombra Voy a tomar Un poco Y voy a aplicar Un poquito En la cuenca No sé Me provocó Ok Voy a aplicar Una sombra Así como pobre Voy a tomar Esa sombra Y la voy a poner Un poquito Abajo Como les he dicho No sé Qué es lo que estoy haciendo Todo es muy Muy impolizado Yo por lo general Hago algo Antes de Maquillarme Si no No me lo puedo hacer Pero esta vez no Voy a revisar Nuestras pestañas Y voy a aplicar Una máscara negra Al menos que consiga Una máscara dorada También Ahora vamos a aplicar Un labial Muy muy nude Y es que tiene Destellos dorados Que extraño ¿No? Este Y bueno Ahora vamos a aplicar En el labio normal Y si queremos Podemos aplicar También un gloss Como para darle Un poquito Más de fondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!